Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y de CAF, como organizadores de este evento, quiero darles la bienvenida, agradecerles por su presencia en esta jornada de reflexión. Fíjense, Paraguay tiene un PIB per cápita corregido por poder de compra de 13.910 dólares y ha hecho un esfuerzo enorme para converger con otros países de la región. Ya está casi al 85% del PIB per cápita de Brasil, pero todavía está al 50% del PIB per cápita de Chile. Y si tomamos como referencia a Portugal, que es un país de primer mundo con uno de los PIB per cápita más bajos, estamos cerca del 40%. Si nosotros tuviéramos que elegir el grupo de economías de la región que crecerían por encima del promedio en la próxima década, sin lugar a dudas Paraguay estaría en ese grupo. Crecer a un promedio de 4%, como lo ha hecho en los últimos años, es más que factible. Pero creciendo al 4%, llegaría al nivel que tiene Chile hoy día en 17 años. Y tendría que esperar hasta el 2042 para llegar al nivel de PIB per cápita que tiene Portugal. ¿Qué pasa si Paraguay se convierte en el líder de crecimiento en la región? ¿Y qué entendemos por liderazgo en crecimiento? Tazas en torno al 7%. Entonces, solamente en 10 años podría duplicar su ingreso, es decir, tener el mismo nivel de PIB per cápita que tiene Chile hoy en día. Y en 13 años llegaría el PIB per cápita de Portugal. Lo digo como marco referencial. ¿Es posible que Paraguay se convierta en el líder o uno de los líderes de la región con crecimientos cercanos al 7%? Si tuviéramos que apostar diríamos que sí. Ahora, no va a ser fácil. Y parte de la jornada de hoy día es reflexionar sobre las cosas que tenemos que hacer para consolidar ese alto crecimiento. Déjenme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué entendemos por crecimiento sostenido, qué nos dice la teoría económica tradicional y qué cosa deberíamos entender para América Latina. Y quiero empezar parafraseando a León Tolstoy, usando su frase de apertura en Ana Karenina. Todos los países ricos se parecen, pero cada país pobre tiene causas especiales para explicar su pobreza. Si nosotros miramos a un país rico, de renta alta, vamos a encontrar buenas instituciones, buena infraestructura, buena educación, lo que queramos. Si vemos a un país pobre, vamos a ver la otra cara de la moneda. Problemas institucionales, informalidad, bajo nivel educativo. Comparar dos fotos no nos ayuda mucho. Lo que tenemos que ver es cuál sería la película del desarrollo, no las fotos. Y en cada etapa de crecimiento hay restricciones importantes que tenemos que abordar. Lo que es importante para Chile hoy en día para consolidar su ingreso como país de renta alta de primer mundo, no es lo mismo que tiene que hacer Brasil o que tiene que hacer Paraguay en este momento. Una sociedad es un sistema complejo, que está compuesto por subsistemas, el subsistema económico, el social y el político. Desgraciadamente la teoría económica se ha enfocado fundamentalmente en el subsistema económico. Y es una teoría económica que empieza muy tarde. Recién a finales de los ochentas, es que la teoría económica se empieza a preocupar por el crecimiento sostenido de largo plazo. Y en la primera ola tenemos a Lucas y Robert que introducen externalidades en el lado del capital humano y del conocimiento para poder explicar por qué las tasas de crecimiento se mantienen altas y persistentes en el tiempo y no tienden a declinar en función de lo que nos dice la teoría neoclásica de los rendimientos marginales decrecientes sobre el capital. Entonces había que introducir una externalidad. Pero eso es a finales de los ochentas. Luego en los noventas empieza una segunda ola donde el foco es innovación, inversión en investigación y desarrollo y se ven las necesidades institucionales para proteger los derechos de propiedad y el balance que existe entre los costos de innovar y los impactos en las ganancias de largo plazo. Pero toda esa teoría económica fundamentalmente asume que las interrelaciones entre el sistema económico, político y social se dan. En nuestro caso, en América Latina, si tuviéramos que postular una hipótesis, diríamos que esas interrelaciones, que esas cadenas de transmisión entre lo social, lo económico y lo político no han funcionado. Porque en América Latina, en 200 años de vida, republicana e independiente, hemos tenido experiencias de crecimiento, pero no hemos logrado sostenerlas. Y lo que queremos hacer es reflexionar, porque ese es un tema central que tenemos que resolver en cada país, dadas sus condiciones y su etapa de desarrollo, cómo ir reconstruyendo estas cadenas de transmisión para que funcionen. Unos cuantos ejemplos. Revolución industrial. Evidentemente es una gran capacidad de generar producción, pero no podemos entender la revolución industrial sin el impacto enorme en la infraestructura que acercó los centros de producción a los centros de consumo, sin la sociedad anónima, sin el crecimiento del sistema financiero, sin la creación de ciudades y de clases medias que dieron origen luego a partidos políticos que defendían esos derechos de propiedad. Entonces, en el mundo desarrollado tenemos que esas cadenas de transmisión han funcionado. En nuestro caso, no. Otro ejemplo interesante es cuando analizamos la relación entre crecimiento y desigualdad. Crecimiento que tiene que ver con el subsistema económico y la desigualdad, que es una variable fundamental del sistema o subsistema social. Y ahí la teoría económica es abundante en causalidades y en cifras. Podemos encontrar cualquier causalidad que querramos. Ambas son variables endógenas que tienen que ser explicadas y el resultado final va a depender de las políticas públicas que implementemos. Entonces, podemos tener crecimiento que reduce desigualdad, podemos tener situaciones de desigualdad graves que traban el crecimiento en los países y podemos encontrar un paper para cada hipótesis que querramos plantear. Lo que queremos hacer ahora es reflexionar, poder construir una visión conjunta y largo plazo sobre las cosas que son necesarias y hemos seleccionado tres temas fundamentales. Primero, el macro, que es una de las grandes fortalezas de Paraguay, especialmente si vemos a otros países de nuestra región. Pero, sobre todo, entender cómo podemos lograr espacios fiscales o fórmulas como las asociaciones público-privadas para, manteniendo la disciplina fiscal y la consolidación fiscal, poder avanzar infraestructura, que es un tema central en el crecimiento, porque nos liga la parte económica con la parte social. Queremos también discutir productividad. ¿Cómo podemos reducir la brecha que existe? ¿Cuáles son los motores de crecimiento? ¿Cuáles son las primeras políticas públicas que hay que implementar para acelerar el crecimiento? Y, finalmente, un tema de capacidades e instituciones del Estado, que es fundamental, porque son instituciones que te potencian el sistema económico a través de políticas públicas que impulsan la productividad, pero que también te fomenta la creación de clases medias, te potencia la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado a su sociedad. No son temas exhaustivos, hay muchos más temas, pero creemos que son temas centrales por los cuales empezar esta reflexión de largo plazo. Para finalizar, quiero decirles que CAF, como el resto de multilaterales, más que bancos de desarrollo, lo que queremos ser es socios del desarrollo de los países. Muchísimas gracias. Aplausos